Pasamos ahora a Ato Mayor, donde se entregó al Ministerio Público Manuel Peguero, alias El Mello, presunto implicado en la muerte del regidor Venancio de la Cruz Trinidad, para fines de investigación. El sospechoso acudió acompañado del vicepresidente de la Comisión de los Derechos Humanos en esa zona, Rafael Ureña. El Mello llegó al Palacio de Justicia de Ato Mayor, procedente de la comunidad bejucal, como se estableció. El abanico de las hipótesis que se están manejando y de antemano una de las personas que había sido requerida por la Fiscalía había sido también esa persona, a los fines de poder lógico, como lo hemos dicho, hacer algunas indagaciones. No tiene ningún tipo de orden de arresto, ni medida impuesta. El fiscal solamente quiere entrevistarlo para aclarar algunas cosas, arrojar luces a lo que es el caso que atañe. La muerte del regidor de Sabano de la Cruz. La certeza de que quien está preso con tres meses de prisión preventiva no fue la persona que le disparó a Tete. Los familiares de Tete tienen que tener ojo visor para saber que le pueden cerrar el caso con una persona que es inocente. El pasado 7 de noviembre, según se recuerda, el concejal reformista fue ultimado por desconocidos que se presentaron a un colmado de su propiedad y le realizaron dos disparos que le cegaron la vida sin mediar palabras.